Trade, 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 trade Trade, trade, trade Eh, para atrás Eh, para atrás Te voy a dejar para atrás Entee 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 ¿Por qué haces un video de mis papas? ¿Y si no? buatters tra 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 la tra 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 rec manta me vas sanction son pos thras yong tra 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 rá a entrar atrás los impulsados d 8 ah está muy riendo ¿Sabes lo que él le hizo? Le cogió el bloguelo allá y se lo tiró al piso. Eso es pesado. Lo cogió de allá que estaba enchuflado y... ¡Para meterlo en Facebook! ¡Para meterlo en Facebook! ¡Para meterlo en Facebook! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Yaan! ¡Toma! ¡No más saca la roba! ¡Yaan, toma! ¡Héjala para acá! ¡Van, vayan! ¡Van, vayan! ¡Van, vayan, vayan, vayan! ¡Van, vayan! ¡Suscríbete al canal!